Monsi Monsi Que? Que ya lo ocupas a casa Ocupa y resiste Ocupa Todo el trabajo está pagando Con tanto especialidad Desde el derecho a la vivienda No hay nada que estar Vente a la saltea No hay nada que estar Deja sin todas como estas Y si no sabías Que a la nación La respuesta popular Liberación social La derecha social Construye los detenidos Con el mundo del capital Y ahora se va a matar tu paz Siempre Por la denominación Digo Todo el mundo del capital Viverando espacio, la generación de acción Construye los detenidos, al mundo del capital Vida desde la región, volveremos a ocupar Por cada desalazgo, otra ocupación Ocupa, la generación, la generación de acción Viverando espacio, la generación de acción Construye los detenidos, al mundo del capital Que todas se van a pasar un mar La nación, la respuesta popular Viverando espacio, la generación de acción Construye los detenidos, al mundo del capital Que todas se van a pasar un mar ¡Viverando espacio, la generación de acción! ¡Viverando espacio, la generación de acción! ¡Viverando espacio, la generación de acción! ¡Viverando espacio, la generación de acción!